Ah, Canela, estás castigado porque hoy es de día de castigo Te voy a sacar la silla en la televisor, no estás cómodo, te aburras No, no, no No, ¿qué has hecho? Ahora te voy a volcar limonada en los ojos No lo hagas, me va a ser muy mal No, mis ojos me duelen Ahora te voy a echar gasolina a la cima a prenderte fuego No, duele, me estoy tragando la gasolina Ahora te voy a prender fuego No Y te voy a golpear duro Canela, estás castigado, castigado, castigado por 457541061090414107941049764 días W-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-R Canela, qué te voy a chequear dum